Audio libros Jorge Estupiñán La nueva forma de leer libros Presenta Donde está el amor, allí está Dios Del escritor ruso León Tolstoy Vivía en la ciudad un zapatero llamado Martín Abdich Quien habitaba en un sótano Una pieza alumbrada por una ventana La ventana daba a la calle Y por ella se veía pasar a la gente Y aunque solo se distinguían los pies de los transeúntes Martín reconocía por el calzado a cuantos cruzaban por allí Viejo y acreditado en su oficio Era raro que hubiese en la ciudad un par de zapatos Que no pasara una o dos veces por su casa Ya para remendarlos con disimuladas piezas Ya para ponerles mediasuelas o nuevos tacones Por esa razón Veía él a través de la ventana con mucha atención La obra de sus manos Martín siempre tenía encargo de sobra Porque trabajaba con limpieza Sus materiales eran buenos No cobraba caro Y entregaba la labor confiada a su habilidad El día convenido Por esa razón Era estimado de todos Y jamás faltó el trabajo en su taller En todas las ocasiones Demostró Martín ser un buen hombre En pero Al acercarse a la vejez Comenzó a pensar más que nunca en su alma Y en aproximarse a Dios Cuando aún trabajaba en casa de un patrón Murió su esposa dejándole un hijo de tres años De los que antes Dios le enviara Todos habían muerto Muy pronto Al verse solo con su pequeño hijo Pensó en enviarlo al campo A casa de su hermano Pero se dijo Va a serle muy duro a mi Capitochka Vivir entre extraños De modo que se quedará conmigo Y Abdish se despidió de su patrón Y se estableció por su cuenta Teniendo consigo a su pequeñuelo Pero Dios no bendijo en sus hijos a Martín Y cuando el último comenzaba a crecer Y a ayudar a su padre Cayó enfermo Y al cabo de una semana falleció Martín enterró a su hijo Y aquella pérdida caló tan hondo en su corazón Que hasta llegó a murmurar de la justicia divina Se sentía tan desgraciado Que con frecuencia pedía al Señor Que le quitase la vida Reprochándole no haberle llevado a él Que era viejo En lugar de su tan adorado hijo único Hasta dejó de frecuentar la iglesia Pero he aquí que un día Hacia la Pascua de Pentecostés Llegó a casa de Abdish Un paisano suyo que desde hacía ocho años Recorría el mundo como peregrino Hablaron y Martín se quejó amargamente De sus desgracias He perdido hasta el deseo de vivir Decía Solo pido la muerte Y es todo lo que imploro de Dios Porque no tengo ilusión alguna en la vida El viejo le respondió Haces mal en hablar de esa manera a Martín No debe el hombre juzgar lo que Dios ha hecho Porque sus móviles están muy por encima De nuestra inteligencia Él ha decidido que tu hijo muriese Y que tú vivas Luego debe ser así Y tu desesperación viene de que quieres vivir para ti Para tu propia felicidad ¿Y para qué se vive si no para eso? Preguntó Abdish Hay que vivir por Dios y para Dios Repuso el viejo Él es quien da la vida Y para Él debes vivir Cuando empieces a vivir para Él No tendrás penas Y todo lo sufrirás pacientemente Martín guardó silencio un instante Y después replicó ¿Y cómo se vive para Dios? Ya lo dijo Cristo ¿Sabes leer? Pues compra el Evangelio Y ahí lo aprenderás Ya verás cómo en el Libro Santo Encuentras respuesta a todo cuanto preguntes Esas palabras A veces se enfrascaba A veces se enfrascaba de tal modo en la lectura Que se consumía todo el petróleo de la lámpara Sin que se decidiera a soltar el Libro Santo Así pues Leía en Él todas las noches Y cuanto más avanzaba en la lectura Más clara cuenta se daba de lo que Dios quería de Él Y de cómo hay que vivir para Dios Y con ello iba penetrando dulcemente la alegría en su alma Antes cuando se iba a acostar Suspiraba y gemía evocando el recuerdo de su hijo Ahora se contentaba con decir Gloria a ti Gloria a ti Señor Esa ha sido tu voluntad A partir de entonces La vida de Abdish cambió por completo Antes se le ocurría en los días de fiesta Entrar en el tráctil A beber té Y a veces un vaso de vodka En otras ocasiones comenzaba a beber con un amigo Llegando a salir del tráctil no ebrio Pero sí un poco alegre Lo que lo movía a decir simplezas Y hasta a insultar a los que hallaba en su camino Todo eso se modificó Su vida se deslizaba ahora apacible y dichosa Con las primeras luces del alba Se ponía al trabajo Y terminada su tarea Descolgaba su lámpara La ponía sobre la mesa Sacaba el libro del estante Lo abría y comenzaba a leer Y mientras más leía Más iba comprendiendo Y una dulce serenidad Invadía poco a poco su alma Una vez le ocurrió que estuvo leyendo Hasta más tarde que de costumbre Había llegado al evangelio según San Lucas Y vio en el capítulo sexto Los versículos siguientes Al que te hiera en una mejilla Preséntale también la otra Y al que te quite la capa Ni aún la túnica le niegues A cualquiera que te pida dale Y al que tome lo que es tuyo No pidas que te lo devuelva Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos Después leyó los versículos En los que el Señor dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí Y oye mis palabras Y las pone en práctica Os indicaré a quién es semejante Semejante es al hombre Que al edificar una casa Cabó y ahondó Y puso el fundamento sobre la roca Y cuando vino una inundación El río dio con ímpetu Contra aquella casa Pero no la pudo mover Porque estaba fundada sobre la roca Más el que oyó Más el que oyó Y no puso en práctica mis palabras Semejante es al hombre Que edificó sobre tierra Sin fundamento Contra la cual el río dio con ímpetu Y luego cayó Y fue grande la ruina de aquella casa Martín leyó estas palabras Y su corazón fue penetrado Y su corazón fue penetrado de alegría Se quitó las gafas Las dejó sobre el libro Apoyó los codos sobre la mesa Y se quedó pensativo Comparó sus propios actos Con esas palabras Y dijo ¿Estará mi casa fundada sobre roca O sobre arena? Bien estaría si fuera sobre roca Qué feliz se siente uno Cuando se encuentra a solas Con su conciencia Y ha procedido como Dios manda En cambio Cuando uno se distrae de Dios Puede volver a incurrir en el pecado De todos modos He de seguir como hasta aquí Porque esto es bueno Dios me ampare Después de haber así pensado Quiso acostarse Pero le apenaba mucho Dejar el libro de la mano Y comenzó a leer el capítulo séptimo Allí leyó la historia del centurión Y del hijo de la viuda Y la respuesta de Jesús A los discípulos de San Juan Llegó al pasaje En que el rico fariseo Invita a su casa al Señor Cómo la pecadora Le ungió los pies Y se los lavó con sus lágrimas Y cómo le fueron perdonados Sus pecados Luego en el versículo 44 Leyó Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua para mis pies Mas ella regó mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos No ungiste mi cabeza con aceite Mas ella ha ungido con perfume mis pies Leyó este versículo y pensó Tú no me has dado agua para los pies No me has dado el osculo de la paz No has ungido con aceite mi cabeza Y Martín quitándose de nuevo las gafas Dejó el libro y volvió a reflexionar Sin duda Se decía Era yo como aquel fariseo Yo también he pensado únicamente en mí Con tal de que yo bebiese té Que tuviese fuego Y que no careciese de nada Casi no me acordaba del convidado Solo pensaba en mí Y nada en el huésped Y sin embargo ¿Quién era el convidado? El señor en persona Si hubiese venido a mi casa ¿Hubiera procedido de esa manera? Y Martín Apoyando los codos sobre la mesa Dejó caer sobre las manos la cabeza Y sin darse cuenta Se quedó dormido Martín Dijo de pronto una voz a su oído Martín se despertó sobresaltado ¿Quién está allí? Se incorporó Miró hacia la puerta Y no viendo a nadie Volvió a dormirse Pero en el acto Oyó estas palabras Martín 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 Mira mañana a la calle Que yo vendré a verte El zapatero lleno de estupor Se levantó de la silla Y se frotó los ojos Él mismo no sabía Si aquellas palabras Las había oído en sueños O en realidad Al fin apagó la lámpara Y se acostó Al día siguiente Antes de la aurora Se levantó Rezó su acostumbrada plegaria Encendió su estufa Y se puso a cocer su sopa Y su cacha Puso a hervir el agua De su samovar Se puso el mandil Y se sentó al pie de la ventana Para comenzar su tarea cotidiana Mientras trabajaba No podía apartar de su imaginación Lo que la víspera Le había sucedido Y no sabía que pensar Tanto le parecía Que había sido juguete De una ilusión Tanto que en realidad Le habían hablado Esas cosas suceden en la vida Se dijo Martín siguió trabajando Y de vez en cuando Miraba por la ventana Y cuando pasaba alguien Cuyas botas no conocía Se inclinaba para ver No solo los pies Sino la cara Del desconocido Pasó un de Bornig O limpiador de calles Con botas de fieltro nuevas Luego un aguador Después un viejo soldado De los tiempos de Nicolai Calzado con botas Tan viejas como él Ya recompuestas Y provisto de una larga pala Se llamaba El soldado Stepanist Y vivía en casa De un comerciante De la vecindad Que lo había recogido En consideración A sus años Y a su extrema pobreza Y por darle alguna ocupación Compatible con su edad Le había encargado De auxiliar Al portero El viejo soldado Se puso a quitar la nieve Ante la ventana De Martín Este lo miró Y continuó Su tarea Soy un necio Por pensar De este modo Se dijo El zapatero Burlándose De sí mismo Es Stepanist Quien quita la nieve Y yo me figuro Que es Cristo Que viene a verme En verdad Estoy desvariando Imbécil de mí Sin embargo Al cabo De otros diez minutos Miró de nuevo Por la ventana Y vio a Stepanist Que Dejando apoyada La pala Contra la pared Descansaba Y trataba De calentarse Es muy viejo Ese pobre hombre Se dijo Martín Se ve que ya No tiene fuerzas Ni para quitar La nieve Tal vez Le convendría Tomar una taza De té Y justamente Tengo aquí Mi samovar Que va a apagarse Al decir esto Clavó la lesna En el banquillo Se levantó Puso el samovar Sobre la mesa Vertió agua En la tetera Y dio unos golpecitos En la ventana Stepanist Se volteó Acercándose A donde le llamaban El zapatero Hizo una seña Y fue a abrir La puerta Ven a calentarse Ven a calentarte Le dijo Debes tener frío Dios nos ampare Ya lo creo Me duelen los huesos Respondió Stepanist El viejo entró Sacudió la nieve De sus pies Por temor A manchar el piso Y sus piernas Vacilaron No te molestes En limpiarte Las botas Yo barreré Eso luego No tiene importancia Ven 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 Pues A sentarte Dijo Martín Y Toma un poco De té Llenó Dos vasos De infusión Hirviente Y alargó Uno a su huésped Después Puso el suyo En el plato Y comenzó A soplar Para enfriarlo Stepanist Bebió Volvió El vaso Boca abajo Colocó Encima El azúcar Sobrante Y dio Las gracias Pero se adivinaba Que con gusto Habría bebido Otro vaso Toma más Dijo Martín Llenando De nuevo Los dos vasos Mientras bebía El zapatero Continuaba Mirando Hacia afuera ¿Esperas A alguien? Preguntó El huésped ¿Que si Espero A alguien? Vergüenza Me da Decir A quien Espero No sé Si tengo Razón O no Para esperar Pero una Palabra Que me llegó Al corazón ¿Habrá Sido Un sueño? No lo sé Figúrate Buen amigo Que ayer Leía El evangelio De nuestro Padre Jesús Y Cuánto Sufrió Cuando estuvo Entre los Hombres Has oído Hablar De eso ¿Verdad? Si He oído Decir Algo así Respondió Estepanish Pero nosotros Los ignorantes No sabemos Leer Pues bien Estaba yo Leyendo Cómo pasó Por el mundo Nuestro Señor Y llegué Hasta cuando Él estaba En casa Del fariseo Y que Este No salió A su Encuentro Leía Pues Querido amigo Esto Y luego Pensé ¿Cómo ¿Cómo es posible No honrar Del mejor Modo Posible A nuestro Padre Jesús? Si Por ejemplo Me decía Yo Me ocurriese Algo Parecido Es posible Que no Supiera Cómo Honrarlo Lo suficiente Y Sin embargo El fariseo No lo recibió Bien En esto Pensaba Cuando me Dormí Y en el Momento De dormirme Me oí Llamar Por mi Nombre Me levanté Y la voz Me pareció Murmurar Espérame Que vendré Mañana Y lo dijo Dos veces Seguidas Pues bien ¿Lo creerás? Tengo esa idea Metida en la Cabeza Y aun cuando Yo mismo Me burlo De mi Credulidad Sigo esperando A nuestro Padre Este Panich Movió la Cabeza Sin responder Apuró Su vaso Y lo dejó Sobre el Plato Pero Martín Lo llenó De nuevo Toma Más Le dijo Y que te Aproveche Pienso Que Él Nuestro Padre Jesús Cuando andaba Por el Mundo No rechazó A nadie Y buscaba Sobre todo A los Humiles A cuyas Casas Iba Eligió A sus Discípulos Entre los De nuestra Clase Pescadores Artesanos Como nosotros El que Se ensalce Será Humillado Y el que Se humille Será Ensalsado Me Llamáis Señor Dijo Y yo Os Lavo Los Pies El que Quiera Ser El Primero Debe Ser El Servidor De Los Demás Bien Aventurados Los Pobres De Espíritu Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Stepanish Había Olvidado Su Té Era Un Anciano Sensible Escuchaba Y Las Lágrimas Corrían A lo Largo De Sus Mejillas Vamos Bebe Más Le Dijo Martín Pero Stepanish Hizo La Señal De La Cruz Dio Las Gracias Apartó El Vaso Y Se Levantó Te Agradezco Martín Le Dijo Que Me Hayas Tratado De Este Modo Satisfaciendo Al Mismo Tiempo Mi Alma Y Mi Cuerpo A Tu Disposición Y Hasta Otra Vez Ten Presente Que Me Alegra Mucho Que Me Vengan A Ver Dijo Martín Se Fue Stepanish El Zapatero Acabó De Tomar El Té Que Quedaba En Su Vaso Y Volvió A Sentarse Junto A La Ventana A Trabajar Cose Y Mientras Cose Mira Por La Ventana Y Espera A Cristo Solo Piensa En Él Y Repasa En Su Imaginación Lo Que Él Hizo Y Lo Que Él Dijo Pasaron Dos Soldados Con Botas De Ordenanza Uno Y El Otro Con Botas Comunes Luego Un Noble Con Sus Chanclos De Goma Después Un Panadero Con Su Cesta Y He Aquí Que Frente A La Ventana Aparece Una Mujer Con Medias De Lana Y Zapato De Campesina Y Se Arrima A La Pared Martín Inclinándose Mira A Través De Los Cristales Y Ve A Una Forastera Con Un Niño En Brazos Apoyada En El Muro Y Volviéndole La Espalda Al Tenía Para Arroparlo Aquella Mujer A pesar Del Frío Que Reinaba Llevaba Un Traje De Verano En Bastante Mal Estado Martín Desde La Ventana Oyó Al Niño Llorar Y A Su Madre Intentar Tranquilizarlo Pero Sin Lograrlo Se Levantó Abrió La Puerta Salió Y Gritó En La Escalera ¡Eh! Buena Mujer! ¡Buena Mujer! La Forastera Lo Oyó Y Se Volvió Hacia Él ¿Por Que Te Quedas A La Interperie Con Tu Hijo? Ven A Mi Cuarto Y Podrás Cuidarle Mejor Por Aquí Por Aquí La Mujer Sorprendida Ve A Un Viejo Con Mandil Y Gafas Que Le Hace Seña De Que Se Aproxime Y Obedece Baja La Escalera Y Entra En La Habitación Ven Acá Dijo El Anciano Y Siéntate Junto A La Estufa Caliéntate Y Da De Mamar Al Pequeño Es Que Ya No Tengo Leche Respondió La Mujer Es Más Desde Esta Mañana No He Probado Alimento No Obstante La Mujer Dio El Pecho A Su Pequeñuelo Martín Volvió La Cabeza Se Acercó A La Mesa Tomó Un Pan Un Tazón Se Acercó A La Estufa En Donde Hervía La Sopa Y Sacó Un Cucharón Lleno De Cacha Pero Como Los Granos Aún No Se Habían Cocido Lo Suficiente Vertió Solamente El Dijo He Hijo He Hijo He Hijo La Mujer Hizo La Señal De La Cruz Se Puso A La Mesa Y Comió Mientras Martín Sentado En El Lecho Con El Niño En Brazos Lo Besaba Para Tranquilizarle Como La Criatura A pesar De Todo Seguía Llorando A Martín Se Le Ocurrió Amenazarle Con El Dedo Que Alternativamente Aproximaba Y Alejaba De Los Labios Del Niño Pero Sin Tocarlo Ya Que Su Mano Estaba Ennegrecida Por La Pez Y El Pequeño Mirando Aquello Que Se Movía Cerca De Su Rostro Cesó De Gritar Y Hasta Comenzó A Reír Con Gran Contento Del Zapatero Mientras Recuperaba Sus Fuerzas La Forastera Contó Quién Era Y De Dónde Venía Yo Dijo Soy Esposa De Un Soldado Hace Ocho Meses Que Hicieron Partir A Mi Marido Y No Tengo Noticia De Él Vivía De Mi Empleo De Cocinera Cuando Día Luz A Causa Del Niño Que No Quisieron Tenerme En Ninguna Parte Y Hace Tres Meses Que Estoy Sin Colocación En Este Tiempo He Gastado Cuanto Tenía Me He Ofrecido Como Nodriza Pero No Me Han Admitido Argullendo Que Estoy Muy Delgada Entonces Fui A Casa De Una Tendera Donde Está Colocada Nuestra Hija Mayor Y Allí Han Ofrecido Colocarme Creí Que Me Tomarían De Inmediato Pero Me Dijeron Que Vuelva La Semana Entrante La Tendera Vive Muy Lejos Estoy Extenuada Y Mi Pobre Pequeño También Por Fortuna Mi Patrona Ha Tenido Compasión De Nosotros Y Nos Deja Por Amor De Dios Dormir En Su Casa Si No No Sé Que Sería De Mi Hijo Y De Mi Martín Suspiró Y Preguntó No Tienes Ropa De Invierno No Ayer Empeñé Por Veinte Copeicas Mi Último Mantón La Mujer Se Acercó Al Lecho Y Cogió Al Niño Martín Se Levantó Y Acercándose A La Pared Buscó Y Halló Un Viejo Abrigo Toma Le Dijo Es Malo Pero Siempre Servirá Para Cubrirte La Forastera Miró El Abrigo Miró Al Viejo Tomó La Prenda Y Rompió A Llorar Martín Volvió El Rostro No Menos Conmovido Fue Luego Hacia Su Cama Y Sacó De 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 Ella Un Cofrecito Lo Abrió Sacó Algo De Él Y Volvió A Sentarse Frente A La Pobre Mujer Esta Dijo Dios Te Lo Premie Buen Hombre Él Sin duda Me ha traído Junto A Tu Ventana Sin Ti El Niño Se Hubiera Helado Cuando Salía Hacía Calor Y Ahora Que Frío Que Buena Idea Te Ha Inspirado Dios De Asomarte A La Ventana Y De Tener Compasión De Nosotros Martín Sonrió En Verdad Él Fue Quien Me Inspiró Esa Idea Dijo No Fue Por Casualidad Que Miré Por La Ventana Y Le Contó Su Sueño A La Mujer Diciéndole Cómo Había Oído Una Voz Y Cómo El Señor Le Había Prometido Venir A Su Casa Ese Mismo Día Todo Puede Ocurrir Repuso La Mujer Quien Se Levantó Tomó El Viejo Abrigo Envolvió En El Al Niño Se Inclinó Y Dio Gracias Al Zapatero Toma En Nombre De Dios Dijo Este Deslizándole En La Mano Una Moneda De Veinte Copeicas Toma Esto Para Desempeñar Tu Mantón La Mujer Se Santiguó Martín Hizo Lo Propio Y Luego La Acompañó Hasta La Puerta La Forastera Después De Haber Comido La Sopa Martín Regresó A Su Faena Mientras Manejaba La Lesna No Perdía De Vista La Ventana Y Cada Vez Que Una Sombra Se Perfilaba Levantaba Los Ojos Para Examinar Al Transeúnte Pasaban Algunos A Los Que Conocía Y Otro Desconocidos Pero Ninguno De Ellos Tenía Nada Especial De Pronto Vio Detenerse Precisamente Frente A Su Ventana A Una Vendedora Ambulante Una Vieja Que Llevaba En La Mano Un Pequeño Cesto De Manzanas Quedaban Pocas Pues Sin duda Había Ya Vendido La Mayor Parte Cargaba Además Un Saco Un Saco De Saco De Saco De Carbón Y Regresaba A Su Casa Como El Saco La Lastimaba Quiso Al Parecer Cambiarlo De Hombro Y Lo Dejó En El Suelo Puso El Cesto De Manzana Sobre Un Pollo Y Comenzó A Arreglar Los Pedazos De Leña Mientras La Anciana Estaba En Todo Ello Ocupada Un Rapazuelo Salido De No Se Sabe Dónde Y Cubierto Con Una Gorra Hecha Trizas Robó Una Manzana Del Cesto Y Trató De Escapar En Pero La Mujer Se Percató De Ello Y Volviéndose Rápidamente Lo Hació De Una Manga El Muchacho Forcejeó Pero Ella Lo Retuvo Con Ambas Manos Jalándolo De Los Cabellos El Rapazuelo Gritaba Y Cada Vez Más Martín Sin Perder Tiempo Ni Siquiera Para Clavar La Lesna La Deja Caer Al Suelo Y Corre A La Puerta Saliendo Con Tal Prisa Que Por Poco Rueda Por La Escalera Y Las Gafas Se Le Caen En El Camino Se Precipita A La Calle Y Encuentra La Vieja Jalando Todavía De Los Cabellos Al Pillete Golpeándolo Sin Misericordia Y Amenazándolo Con Entregarlo A Un Guardia El Muchacho Seguía Forcejeando Y Negaba Su Delito Yo Yo He Cogido Nada Gritaba ¿Por Que Me Pegas Déjame Martín Quiso Separarlos Cogió Al Muchacho De La Mano Y Dijo Déjalo Ancianita Perdónalo Por Dios Voy A Perdonarlo De Modo Que Se Acuerde Hasta La Próxima Voy A Llevar A La Delegación A Este Mal Viviente Martín Suplicó De Nuevo Déjalo Te Digo Que No Lo Volverá A Hacer Déjalo En Nombre De Dios La Vieja Soltó A Su Presa Y El Muchacho Iba A Escapar Pero Martín Lo Retuvo Pide Ahora Perdona A Esta Anciana Y En Lo Sucesivo No Reincidas Porque Yo Te Vi Coger La Manzana El Pequeño Rompió A Llorar Y Pidió Perdón Entre Sollozos Vaya Exclamó Martín Eso Está Bien Y Ahora Toma Una Manzana Yo Te La Doy Y Martín Cogió Una Del Cesto Y Se La Dio Al Muchacho Voy A Pagarte La Buena Mujer Continuó Dirigiéndose A La Vendedora Mimas Demasiado A Ese Gran Uja Dijo La Vieja Lo Que Le Hubiera Servido Era Sentarle Las Costuras De Tal Modo Que Se Hubiera Acordado Toda La Semana ¿Qué es Eso? Exclamó El Zapatero Nosotros Nosotros Juzgamos Así Pero Dios Nos Juzga De Otro Modo Si Hubiera Que Azotarlo Por Una Manzana ¿Qué Habría Que Hacer Con Nosotros Por Nuestros Pecados? La Vieja Guardó Silencio Martín Contó A La Anciana La Parábola De La Creador Que Perdonó La Deuda Y Del Deudor Que Quiso Matar A Quien Lo Hab Favorecido La Vieja Y El Muchacho Escuchaban Dios Nos Manda Perdonar Prosiguió Martín Porque De Otro Modo No Seremos Perdonados Hay Que Perdonar A Todos Y Sobre Todo A Los Que No Saben Lo Que Hacen La Vieja Inclinó La Cabeza Y Suspiró No Digo Que No Murmuró La Vendedora Pero Hay Que Reconocer Que Los Niños Están Muy Inclinados A Hacer El Mal Por Eso A Nosotros Los Viejos Nos Corresponde Enseñarles A Hacer El Bien Eso Es Lo Que Yo Digo Repuso La Anciana He Tenido Siete Hijos Y Solo Me Queda Una Hija Y La Vieja Se Puso A Referir Que Vivía En Casa De Su Hija Y Cuantos Nietos Tenía ¿Ves? Dijo ¿Qué Débil Soy? Pues A pesar De ello Trabajo Para Mis Nietos Son Tan Lindos Salen A mi Encuentro Con Tanto Cariño Y Mi Axin Cha Es Así Que No Iría Con Nadie Más Que Conmigo Abuelita Me Dice Querida Abuelita Y La Vieja Se Enterneció La Verdad Es Que Lo Ocurrido No Ha Sido Más Que Una Niñería Con Que Vete Y Que Dios Te Proteja Agregó Dirigiéndose Al Chiquillo Pero Como En aquel Instante Fuese La Anciana A cargar De nuevo El Saco Sobre Sus Hombros El Pequeño Se Apresuró Diciendo Dámelo Viejecita Yo Te Lo Llevaré Precisamente Vas Por Mi Camino Y Se Fueron Juntos Olvidándose La Vendedora De Reclamar A Martín El Importe De La Manzana El Zapatero Al Quedarse Solo Los Miraba Alejarse Y Oía Su Conversación Lo Siguió Un Rato Con La Vista Y Luego Volvió A Su Casa Encontró Las Gafas Intactas En La Escalera Recogió Su Lesna Y Puso De Nuevo Manos A La Obra Trabajó Un Poco Pero Ya No Había Suficiente Luz Para Coser Y Vio Pasar Al Empleado Que Se Tengo Que Encender La Lámpara Se Dijo Prepara Su Quinqué Lo Cuelga Y Continúa El Trabajo Terminada La Bota La Examina Está Bien Recoge Sus Herramientas Barre Los Recortes Descuelga La Luz Colocándola Sobre La Mesa Y Toma Del Estante El Evangelio Quiere Abrir El Tomo En La Página En La Que Se Había Quedado La Víspera Pero Fue A Dar A Otra Al Abrir El Libro Santo Recordó Su Sueño Del Día Anterior Y Sintió Que Algo Se Agitaba Detrás De Él Volvió La Cabeza Y Vio O Al Menos Se Lo Figuró Que Había Alguien En Uno De Los Ángulos De La Pieza Era Gente En Efecto Pero No La Veía Bien Y Entonces Martín No Me Reconoces ¿Quién Eres? Preguntó El Zapatero Soy Yo Dijo La Voz Soy Yo Y Era Este Panich Quien Surgiendo Del Oscuro Rincón Le Sonreía Y Desaparecía Esfumándose Como Una Nube Soy También Yo Dijo Otra Voz Y Del Rincón Oscuro Salió La Forastera Con El Niño La Mujer Sonrió Sonrió El Niño Y Ambos Se Desvanecieron En La Sombra También Soy Yo Exclamó Una Tercera Voz Y Surgió La Vieja Con El Muchacho El Cual Llevaba Una Manzana En La Manzana Ambos Sonrieron Y Se Disiparon Como Los Anteriores Martín Sintió Una Suprema Alegría En Su Corazón Hizo La Señal De La Cruz Se Caló Las Gafas Y Leyó El Evangelio En La Página Que Estaba A La Vista Porque Tuve Hambre Y Me Disteis De Comer Tuve Sed Y Me Disteis De Beber Fui Forastero Y Me Recogisteis Y Al Final De La Página Lo Que Habéis Hecho Por El Más Pequeño De Mis Hermanos Es A Mí A Quien Lo Habéis Hecho Evangelio De San Mateo Capítulo Veinticinco Versículo Cuarenta Y Martín Comprendió Que Su Ensueño Había Sido Un Aviso Del Cielo Y Que En Efecto El Salvador Había Estado Aquel Día En Su Casa Y Era A Él A Quien Había Acogido Audiolibros Jorge Estupiñán La Nueva Forma De Leer Libros Vale Estupiñ De blah Leer Gracias.